bueno seguimos subiendo a culotas alí enfrente a moles graníticas dos forcados alí más pequerrecho monte de gallal y al lado fondo veis aquí las nubes blancas no sé si se apreciaran los vídeos o cabos de inglisterres a la derecha bueno no se ve pasareira donde suben ontes ahí está un rato bonito eh bueno y son eu hasta que he rechostin e iros de repobación y nada espero que esteja temporal mañan que mañan polovistos se ven otra vez las alertas por temporada bueno había que aproveitaros que se apreciaba para esta bicicleta que sabéis que no será el próximo día alí está la caseta do alto de la curota de su antena así y o sea o 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